Embaucado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicos, quedaos aquí! Me alegro de verte, Miles. Justo a tiempo, señor Channing. Me gusta que mis hombres sean puntuales. ¿Te gusta? Parece un buen caballo, señor Channing. Vamos a dejarnos de formalidades, ¿eh? ¿No te parece? ¿Os apetece comer algo? Llevamos cabalgando desde el amanecer. Bueno, ¿y por qué no hablamos de negocios ante una buena comida? No me puedo negar a eso. ¡Escúchame, Tim! ¡Ocúpate de los caballos de estos señores! Sí, señor Channing. Venga, vamos. Su amigo Taggart no cogió el tren. No me sorprende. La cárcel cambia mucho a los hombres. Les cambia, como diría, de alguna manera, además de los problemas que tiene con su familia. Al parecer, hablaba mucho con el capellán de la cárcel. Qué curioso. La religión, Miles, por lo que he podido ver por aquí, hace cambiar a los hombres. Pero puede que un hombre bueno me haga un favor y robe por mí. ¿Cómo piensa hacer eso, señor Channing? Espera, Miles, espera. Siempre he pensado que el hombre que olvida el funeral de su madre es un hombre de fiar. Estamos hoy aquí reunidos para darle el último adiós a nuestra amiga Ann Louise Taggart. Era una buena mujer con dos hijos. John, el mayor, murió en la guerra civil. Y Hank, el pequeño, escogió el mal camino, pero Ann rezó por él. Vivió lo suficiente para poder verle por el buen camino siguiendo al Señor. Vio como su hijo entraba en prisión y rezó como solo una madre puede para que le soltaran. Amanda, ¿quieres decir algo en memoria de tu abuela? Ella quería a mi padre. Le quiso incluso cuando nadie le quería. La abuela creía en Jesús. Hacía lo correcto hasta cuando las cosas no iban bien. Ella quería a mi padre. Y la echo de menos. ¿Sabes, Amanda? Volverás a verla algún día. Amigos, tenemos la promesa de nuestra resurrección, basada en la de Jesucristo. Ahora es el turno de Dios. Y si un animal muere, incluso este seguirá con Dios. Ann estaba lista para conocer a su Señor. Y me pidió hace un tiempo que intercediera por ella y la preparara para su salvación. Y para la de todos vosotros. Por eso murió, para vivir la vida eterna. Si os arrepentís de vuestros pecados y creéis en Cristo, volveréis a ver a Ann. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Polvo eres y en polvo te convertirás. Ann Taggart, descansa en el Señor. Bueno, señores, vayamos a lo nuestro. ¿Qué pasa con Taggart? Bueno, todos sabemos que la mujer de Taggart está manteniendo a su familia. Está felizmente casado, es un padre devoto. Su madre ha muerto recientemente y su mujer lo ha pasado mal. Si fueseis un oficial de alto cargo esperando para la reelección, ¿qué haríais? Yo os lo diré. Buscaríais simpatía entre la gente. Eso es lo que están buscando con la ayuda del sheriff. Están buscando la forma de beneficiar a Taggart. Y al parecer lo han conseguido. ¿Crees que puede conseguir dinero de alguna manera y salvar su rancho? ¿Cómo? Si no tiene un duro. Si no un duro, y con una mujer y una hija. Solo tenemos una oportunidad. Tengo que tener el rancho de Taggart inmediatamente. Quiero que mañana vayas al pueblo y hables con Claymoon, el del banco. Te encargas de esto hasta que llegue Taggart. Será un placer, señor Channing. Un hombre que va a perder su rancho puede hacer cosas muy extrañas. Bueno... Siempre he pensado que quien ha estado en la cárcel nunca sale de ella. Está acabado. Taggart sale de la cárcel en el momento justo. Él aún no lo sabe. Pero nos va a ayudar a apropiarnos de sus tierras. Y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo le volaremos su maldita cabeza. ¡Bum! Y ahora un poco de tarta. ¡Bum! 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 No puedo entenderlo, Peewee. He rezado tanto. Ojalá pudiera hablar con él como te hablo a ti Sé que es real Pero ya sabes Sí, lo sé Pero aunque no podamos hablar con él cara a cara Es el único que da sentido a la vida La gente te defrauda Lo sé ¿Por qué no vino papá al funeral de la abuela? No lo sé Puede que por vergüenza O por miedo No sé por qué los adultos actúan así Pero él ha cambiado ¿No? Supongo Pero Amanda Puede que esperes mucho demasiado pronto Nunca dejaré a mi padre No lo haré Peewee, te puedes quedar si quieres Tu madre dijo que podías En el cuarto de invitación Gracias, señora Terguet Mamá Estoy tan triste Papá no vino La abuela está muerta Y vamos a perder nuestra casa ¿Qué va a ser de nosotros? Podéis quedaros en nuestra casa Mi madre iba a decírselo, señora Target Si las cosas empeoraban Gracias, Peewee No, no, Amanda Cariño, no llores Todo saldrá bien Ya verás He oído que va a venir un señor llamado Prey Fíjol Él nos ayudará ¿Tú crees? ¿Cómo le encontraremos? No tendremos muchas oportunidades Quiero que vuelva papá Vamos, Amanda Es hora de dormir Te sentirás mejor por la mañana Buenas noches, Amanda Hasta mañana, Peewee Tal y como nos han dicho La salvación De los justos Viene del Señor Él es su fortaleza En el tiempo de la angustia Hay que mover la tierra Después rigar Para que el agua Llegue hasta la raíz ¿Te estoy haciendo bien, verdad, mamá? Sí, es algo así Señora Target Sí, Peewee He estado pensando ¿Podríamos llevarnos algún día Algo de aquí Para poder enseñarlo en la escuela? Claro que sí Por supuesto Es él, mamá Es él Es él ¡Papá! ¡Papá! Cariño ¿Cómo estás? Te he echado de menos Estoy bien ¿Te acuerdas del dinero Que mamá mandó de las conservas? Se está muy tranquilo aquí Siento muchísimo el daño Que os he hecho, Liz Ojalá pudiera volver atrás Se merecía un hijo mejor que yo Pero aunque no llegué a tiempo Al funeral Amanda Estoy orgulloso De lo que dijiste De la abuela Y de mí Papi Todo era verdad No te vimos ¿Dónde estabas? En la colina Mirando el valle ¿Y por qué no volviste anoche a casa, Hank Tager? Escuché que me estarían esperando cuando bajara del tren No sabemos qué es lo que vamos a hacer ahora, Hank Pasé toda la noche pensando Rezando Leyendo la Biblia Pasé mucho tiempo leyéndolo Gracias a eso conseguí que el miedo no me paralizara Voy a buscar la Biblia que me regalasteis el año pasado Un versículo me abrió los ojos Pasé mucho tiempo leyendo Además, no había mucho más que hacer Es este versículo El malvado está al acecho con la intención de matarlo Pero el Señor no lo abandona en sus manos He decidido creer en la promesa del Señor Liz, quiero confiar en Dios y hacer lo correcto Será difícil para mí Voy a necesitar tu ayuda, Liz Necesito que también reces por mí Lo haré, Hank Lo haré Qué bien que haya vuelto, señor Tager Ya eres tan mayor que hasta sabes estrechar la mano Mi padre dice que estoy hecho un hombrecito Es verdad Chicos, vosotros quedaos aquí Creo que encontrará estos papeles perfectamente ordenados Por mí están bien Mi jefe quiere ahorrarte tiempo y sobre todo los gastos que pudieran aparecer Quiere hacer una oferta justa No hace falta que se hagan misteriosos Sé muy bien para quien trabaja Miles Chandler Miles Hay rumores por aquí que dicen que el Señor Channing anda detrás del rancho Tager Y eso no me parece nada bien Necesita el arroyo que pasa cerca de la propiedad de Tager sin él No le servirá de nada ¿Ah, sí? ¿Qué diría, señor Claymon, si consiguiéramos el rancho este sábado? Legalmente... No me hables de la ley No voy a hacer ningún trato especial con el Señor Channing No hay opción Si el Señor Channing quiere esa propiedad, tendrá que pujar ¿Pujar? ¿De qué demonios estás hablando? Exactamente lo que te estoy diciendo Pujar en la subasta Dile a Channing que si quiere ese rancho No tendrá más remedio que venir a mi oficina El próximo sábado a las dos en punto Mientras tanto no tiene ningún derecho para amenazar a nadie En este pueblo nadie va a terminar asesinado en un callejón oscuro y sangriento Por culpa de tu jefe Al Señor Channing no le gustan ni las amenazas Ni las acusaciones, señor Claymon Pues dígaselo Y que cuando venga traiga dinero Ya he tenido demasiada paciencia con él Y en cuanto a usted, señor Miles No quiero verle por mi banco nunca más Buenos días, señor Eh, por cierto En mi banco Nos compadecemos de algunos clientes El señor Tiger ya ha pagado su deuda con la sociedad Solo espero que él y su familia tengan la oportunidad de recuperarse ¿En cuatro días? Claymon Eras demasiado compasivo con la gente que no se lo merece Tenemos problemas, Hank Pero al menos tenemos al señor ¿La vida es siempre como un rompecabezas? Supongo que sí Tenemos que aceptar lo bueno y lo malo En la cárcel tuve mucho tiempo para pensar lo que Dios ha hecho por mí Estuve a punto de morir Si no llega a ser por aquel extraño No estaría aquí ahora No puedo dejar de pensarlo Si Bray Fiegel no me hubiese dicho Que me estaban esperando por el camino Ahora no estaría a salvo Le estoy muy agradecido Y no se lo pude decir A lo mejor viene algún día Puede ser, cariño Liz, tu carta significó mucho para mí La tuya también, Hank He leído el Salmo 37 como me escribiste Hay partes difíciles, pero el capellán me ayudó ¿Cuál es su versículo favorito, señor Target? Es complicado decidirse, Peewee Como este, habla de la propiedad Y de los ricos que somos los seres humanos sin poseer nada Porque al final los malhechores serán exterminados Amanda, por favor, continúa leyendo el Salmo 37 Más los que esperan confiados en el Señor poseerán la tierra Papá, ¿cuándo poseeremos la tierra? El capellán decía que Jesucristo va a volver como un rey Después de miles de años y estaremos con él ¿Poseremos la tierra? ¿Ahora recuperaremos el rancho? Tendremos uno mejor y más grande ¿Qué es eso, cariño? Una tarjeta, la he hecho para ti Muchas gracias, cielo Bienvenido a casa, papi Te quiero Yo también te quiero Liz, estamos preparados para irnos Tendremos más Ahí están Vigiladles por el otro lado Mi madre era una buena mujer, Liz Yo no estuve cuando me necesitaba Se merecía algo mejor No puedes cambiar el pasado, Hank Lo único que puedes hacer es seguir adelante Volver a este lugar me trae muchos recuerdos Channing quería tanto este rancho Incluso antes de que muriera Se esforzó tanto por ayudarnos a Amanda y a mí Estaba tan segura de que iba a sacar provecho de las conservas Que hizo un trato con Channing Para conseguir el dinero para el negocio Antes de que se supiera que iba a perder la casa El rancho iba a mudarse Tendría que haber estado aquí No debería haberos dejado Me pongo tan furiosa cada vez que pienso en Channing Yo también, pero cariño Recuerda lo que dice el Salmo 37 Deja la ira y desecha el enojo No te excites en manera alguna a hacer lo malo Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en el Señor Ellos heredarán la tierra ¿Sabes de qué va a ser el sermón en la iglesia esta noche? No, mamá, aún no me lo ha contado Está esperando el momento adecuado Será mejor que vuelva ya al pueblo De acuerdo Veréis cómo el plan del señor Channing funciona Chicos, quedaos aquí Voy a hacerle una visita social a Taggart Ya os contaré Adiós Adiós Oh La pregunta que me hiciste Ya te diré la respuesta De acuerdo Adiós Adiós Tenemos que hacer algo Tenemos que coger las conservas Que están en el almacén de la tienda del señor Herr Liz, he estado pensando Podríamos Papi ¿Es verdad que algunos hombres son malvados? La Biblia habla de la alegría de vivir No lo sé A lo mejor es que saben que están ahí para una gran sorpresa Sería tan dichosa si supiera qué sorpresa nos depara el señor Mira, Hank Viene alguien Habéis entrado en esta propiedad de Channing sin autorización Y no quiere intrusos No nos hagas nada Esta propiedad era de mi madre ¿Qué tenemos aquí? Es Hank Taggart Atracador de bancos Ex convicto No eres de confianza Usted tampoco lo parece ¿Quién es? Miles, señora Chandler Miles ¿Te hiciste religioso en la cárcel, Taggart? Sería como estar en una iglesia No sigas por ahí ¿Qué más da? ¿Cárcel o iglesia? Di lo que quieras No me malinterprete, señora Yo también leo la Biblia Rezo, soy... Un devoto Lo hago a mi manera Eso parece ¿Hay algo que quieras? Sí, Taggart He venido para darte un mensaje de Dwayne Channing Te conoce bien Eres rápido disparando Tienes coartada y... Por lo que he oído, estás sin blanca Dile al señor Dwayne Channing que no estoy interesado Vamos, Taggart Tus días en el viejo rancho serán mejores ¿O quieres que tu familia vea cómo os quedáis sin casa? Escúchame, Miles Si Channing te tiene a ti, no querrá mi ayuda Así es Pero se trata de un asunto de caridad por un desconvicto Parece ser que últimamente no andáis muy bien de dinero ¿O acaso me equivoco, Taggart? ¿De qué te sorprendes? Aquí las noticias vuelan, muchacho Al parecer ahora, siendo un desconvicto Seguro que planea coger el dinero y huir Y tú Y tu pequeña niña Os quedaréis solas Solo es un rumor, claro Hank ha pasado un tiempo en la cárcel Y el Hank de hoy va a superar la bancarrota Con el amor de su mujer y de su hija Y la buena voluntad de la gente ¡Buen intento, Taggart! ¡Tenéis cinco minutos para salir de esta propiedad! ¿Es eso verdad, Liz? ¿Es verdad? Bueno Sí La iglesia ha estado pidiendo por nosotras y por el rancho Supongo que algunas familias estaban pensando en darnos dinero No necesito caridad Y no quiero compasión Te quiero, papi ¿Y el rumor? ¿Es eso lo que tenías planeado? No, eso no es verdad Me enfurece que ese Channing entre aquí como si nada Y haga que desconfiemos el uno del otro Yo creo en ti, papi Ya lo sé, pequeña Tengo algunos asuntos que atender Si vas a ver a Channing, no te molestes en volver Mamá, por favor, no digas eso Yo quiero que papá vuelva a casa ¡Ey, Peewee! Tengo un telegrama de Brave Eagle Viene de camino para aquí y me ha preguntado por vosotros Quiere veros a Amanda y a ti Gracias, señor Hart Parece que llega justo a tiempo Te vigilaré, el caballo Yo nunca te dejaré, mamá Amanda, a cierta edad Cada persona debe hacerse responsable de sus propios actos Tu padre tiene que hacerlo Puede tomar sus propias decisiones Si tomas una mala decisión, te quedas sin libertad Y alguien ha tomado una por tu padre ¿Ah, sí? Y seguro que va a planear algo con el tal Channing No lo hará, mamá Lo sé Eres Peewee de las afueras En ti crece una gran fuerza Eres un buen Boy Scout Lo intento, Brave Eagle Leo la Biblia y rezo todos los días Eso es bueno Serás un buen Boy Scout Brave Eagle, me alegro mucho de que hayas venido Necesitamos tu ayuda ¿Tienes problemas? La familia de Amanda está a punto de perder el rancho No tienen dinero para pagar el préstamo ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios Tranquilo, os ayudaré ¿Qué tal el viaje? Cansado Muy cansado Y muy duro No pude dormir Había tres mujeres cotorreando Un comerciante de carne de Kilwater Y un hombre de negocios de Louisiana Y un encargado del ganado de Blue Mountain Sabes Hay gente muy extraña Siempre quiere algo Brave Eagle no entiende a este tipo de gente Que siempre pide Y nunca da nada a cambio Mira lo que traigo Salchichas De ternera y cerdo Jamón Un sandwich Con carne dentro Y Tarro de mermelada casera De Antaguer Dejame ver eso Mermelada de naranja Que da un sabor muy bueno ¿Dónde conseguiste esto? Lee la etiqueta Conservas caseras de Antarget Distribuidas por Air and Marion Louisiana ¿Dónde está eso? Una es de uvas Y la otra de fresa No, no Air and Marion Pregunta en el hotel ¿A dónde vas? Al hotel Vamos Lo que tiene que aguantar Brave Eagle Amanda Espero que entiendas lo que voy a decir Hace diez años Me casé con tu padre Tenía una mujer Y una hija Pero decidió beber Y estar con la peor compañía del mundo Y entonces fue a la cárcel Y Mamá ¿No podemos darle otra oportunidad a papá? Podemos Le quiero Lo sé Lo sé Yo también Le quiero Siempre le vamos a querer Voy a ver al sheriff Volveré en un minuto ¡Eh! ¡Brevigel! ¡Brevigel! ¿Qué tal, princesa? ¡Au! Estoy bien Pero, Brevigel Necesitamos tu ayuda Amanda, ven rápido El señor ha respondido A nuestras plegarias Todo lo que necesitaba Era la firma de la señora Ann aquí Para el contrato de distribución Me mandaba como Veinte cartas Y a veces menos Sí, a veces menos ¡Ah! Y una carta Te mando veinte cajas De mis conservas caseras Sé que podrás distribuirlas Por un buen precio Como el resto de tus selectos productos En una tienda Aquí intentaba animarme un poco Cuando me veía un poco desanimado Era un cielo Mis conservas son todas naturales Y están hechas con ingredientes De primera calidad Incluyendo ternura Amor y cariño Si te gustan mis conservas Te daré mi receta Me temo que mi tiempo Se está agotando A gran velocidad Por esa razón Dejaré instrucciones En la caja de seguridad Del banco Todos mis asuntos Están en perfecto orden Incluyendo mi casa Y encontrarás Una bonita copia De la Biblia Es un libro Que me ha aportado Mucho consuelo Y alegría La vida No me está yendo Como yo esperaba Pero con todos Los problemas Que hay detrás de mí Me enfrento Al más grande Al que Dios Me ha hecho enfrentarme Querría haberle preguntado Más ampliamente Sobre su Señor Al que me ha hecho enfrentarme Llevo al Señor En mi corazón Y no tengo miedo Goza con el Señor Te salude atentamente Antayer ¡Qué buena era, Ant! Nunca en mi vida Había visto una carta Como esta Me ha emocionado De hecho He empezado a leer La Biblia Y está llena De cosas buenas Como las riquísimas Conservas de Anne No hay ninguna duda ¡Rápido! Se lo contaremos a Mamo Estaremos aquí Un rato Y... Y delante Os seguiremos Sheriff Acabo de estar en el banco Claymon espera una entrega de oro mañana Y deberíamos poner medidas de seguridad ¿Qué día es mañana? Día 30 Sé en qué día estamos ayudante ¿Por qué hay que poner medidas de seguridad? Porque van a traer una gran cantidad de oro ¿Quieres ir tú con la escopeta? Por supuesto De acuerdo Sheriff Es Hank Apareció ayer por la mañana Pero hoy temprano Creo que se ha ido a ver a Channing Estoy preocupada Por si vuelve a las andadas No podría soportar Que volviera a la cárcel No te preocupes Liz Hank habrá ido solo A ver a Channing Porque hizo un trato Relacionado con el rancho de Anne Estará de vuelta Antes de lo que te imaginas ¿De verdad crees eso? Estoy seguro Mira con todo lo que hemos rezado por ti Y por Hank en la iglesia Tomará la decisión correcta Ya verás Pero si hace que te sientas mejor Liz Veré lo que puedo hacer ¿Sabes qué es lo que lleva puesto? A ver... Sí La camisa roja de cuadros La que le hice hace dos navidades Vale Tendremos los ojos abiertos Y ahora vete a casa Y no te preocupes Sigue rezando Y confía en el señor Gracias Sheriff Ven ¿Qué pasa? Tenemos que ir a ver la caja de seguridad Hola Sheriff Hola ayudante Sheriff ¿Qué? Corre mamá Es importante Niños ¿Decías en serio lo de Hank Taggart? Sí Creo que Hank realmente ha cambiado Yo no Creo que una persona como él Por mucho que rece Siempre será igual No es rezar lo que nos salva Si no muestra fe en el señor Todo el mundo puede cambiar ¿Ah, sí? Esto no está pasando por casualidad Tengo una idea Déjame pensar Ya te lo contaré Oye, Pity ¿Pretendes solo meterle miedo? Cuando se trata de Taggart Hay que tomar precauciones Él ya ha estado en la cárcel Deja eso colgado Y vete a buscar los caballos Primero lo encontraremos Y luego lo mataremos Mira, ahí viene mi buen amigo Taggart Chicos, creo que Hank Quiera que estemos a solas Hace mucho que no nos vemos A ver Channing ¿Qué pretendías mandando a uno de tus hombres Para hacernos desconfiar a mi mujer y a mí? No, no Hank Cálmate No pretendía nada Solo quería que vinieras Para que tuviésemos una pequeña charla Una pequeña charla Después de que estafaras a mi madre con el rancho Me tomas por estúpido Hank Lo has entendido mal Lo hice por ti ¿Por mí? ¿Le quitaste el rancho a mi madre por mí? Venga ya, Channing No, Hank Cuando estabas en la cárcel El rancho tenía problemas Y tuve que hacer algunos tratos con Anne Ya sabes que no se puede confiar en los banqueros Mira, lo que va a hacer Claymon Es vender tu rancho al mejor postor el sábado por la tarde Ve al grano, Channing Bueno, le dije a Claymon que entregara a tu madre el dinero Que necesitaba para su negocio de las conservas Solo quería ayudarla para que no perdiera el rancho Y ahora que has vuelto Quiero ayudarte a ti Déjame que te enseñe Cómo puedo ayudarte para que el rancho siga siendo tuyo Pero Primero me gustaría enseñarte una cosa Tin Prepara mi caballo Tierra Lo más importante Y el dinero, claro La gente de los alrededores pasa su vida aquí ¿Qué tiene de malo tener una vida simple? Naces simple y mueres igual Los peces grandes se comen a los pequeños En este mundo O pisoteas O te pisotean Cuando estás sin dinero ¿A dónde vas? Al banco ¿Para un préstamo o para robar? Mira, Channing Si tienes algo que decir Dilo ¿De acuerdo? Como te dijo Miles Mis hombres y yo Nos estamos preparando para un robo Tendrías suficiente para pagar A Claymon Y aún tendrías algo más Uno o dos trabajos seguidos Y podrías recuperar el rancho de tu madre ¿Qué vas a hacer, Tiger? ¿Seguir yendo a la iglesia Esperando a conseguir dinero para sobrevivir? ¿O un par de trabajos para mí? Chandler Miles Podría cometer el robo él solo No soy el mismo Han, Tiger Que entró en la cárcel Ahora soy diferente No voy a volver a las andadas Estoy con Jesucristo Y estoy intentando vivir para él Él dio su sangre por mis pecados Y ha olvidado mi pasado A lo mejor algún día Puedo hacer algo para seguirle Así que los rumores son ciertos A ver de qué te va a servir tu fe Cuando pierdas tu rancho Tu familia no tendrá donde vivir No lo sé Lo único que sé Es que prefiero morir Antes que trabajar para ti, señor Channing Que tengas un buen día ¡Taguer! ¡Estás cometiendo un gran error! Chicos Tiger ha rechazado mi oferta Veamos si podéis convencerle Para que cambie de idea Ahora veo al Señor en estas aguas tranquilas Ha curado mi alma Me ha dado otra oportunidad Y aunque tuviera que cabalgar Por un valle oscuro No tendría miedo Porque el Señor está conmigo Señor Amo este rancho Este arroyo Nuestra casa Por favor Haz posible que nos lo quedemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Le tienes? ¡Átale! ¡Vamos, átale! ¡Ven aquí! ¡Te vamos a atar como si fueras una vaca! ¡Andando! Muchas gracias, señor Head, por haber guardado las conservas de Anne en el almacén. Parece que el señor Pambroc va a estar muy ocupado. ¡Eso es bueno! Aquí hay poca gente y no serían suficientes para comérselo absolutamente todo. Vamos, Peewee. Te llevaremos. Gracias, señora Target. Le ayudaré. ¿Gracias? Supongo que todos sabréis el motivo de esta reunión especial. Sé que Liz estará muy agradecida de que hayáis venido, de que os preocupéis. No sé si podemos hacer algo más, pero por lo menos podemos hablar sobre ello. Serif, ¿en qué está pensando? Tenemos que acudir al señor y rezar por Liz, por Hank, por Amanda, especialmente ahora. Como algunos ya sabéis, Liz fue esta tarde a mi oficina. Estaba preocupada. Hank se había ido al rancho de Channing justo después de estar solo un día en casa. Tenemos que rezar por ello. Sí. ¿Señor Hart? Hay algo por lo que Liz ha estado rezando. Hoy ha venido un hombre del estado de Clearwater. Está interesado en comprar todas las conservas de Anne que yo guardo y me imagino que Liz estará hablando de eso ahora mismo. Están todas aquí. Las recetas secretas de las conservas de Anne. Mira. Arándanos, frambuesas, ciruelas, uvas, naranja, mermelada... Cada uno tiene su sabor favorito. Bien. Yo tengo aquí una lista de las conservas guardadas. Caramba, tenía un montón de conservas. ¡Qué bien! Creo que lo mejor será ir vendiendo estas mientras preparo las nuevas. Me alejaré de la cocina o me comeré los beneficios. Bueno, creo que sería esto. ¡Oh, señor Pumbroke! ¡Gracias! ¡Dios mío! Ahora podremos salvar el rancho. Amanda, podremos comprarte un vestido nuevo dada la generosidad del señor Pumbroke. Mamá, estoy tan entusiasmada. Papá, ¿y tú también podréis compraros ropa nueva? No os precipitéis. En ese momento no llevo. Ahora que nos hemos puesto de acuerdo, tengo que ir al banco a por oro. Me gusta pagar en monedas de oro. No me fío de los nuevos billetes verdes. ¿Para cuándo necesitas el dinero? El sábado por la tarde, a las dos en punto. Eso no nos deja mucho tiempo. Los trenes que llevan, dinero, los lunes... Veamos. Tengo un carro que podría venir aquí. Sale mañana de Boker por la tarde con bastante mercancía. Podría hacer un arreglo y tener lo que necesitas. Y si no pudiera conseguirlo, hablaría con un amigo mío para que me consiguiese una diligencia. A lo mejor Brave Eagle podría ayudar. ¿Cómo lo haría? Brave Eagle podría ayudarnos a llevar el carro con las conservas y yo le acompañaría. Estaría encantada de que nos ayudara si pudiera. Haré lo que sea por ayudaros para que os quedéis con el rancho. Tendrías que irte al amanecer para llegar a tiempo. Si puedes hacerlo, encontraré una manera de compensarte cuando se entreguen las conservas. ¡Qué bien! Estoy seguro de que Brave Eagle estará encantado de ayudarnos. Al menos eso creo. Señora Target, Brave Eagle y yo podríamos llegar a tiempo con el oro. ¿Para dárselo al señor Claymon en el banco? Gracias a Dios. Menos mal que llegaste a tiempo, señor Pumbroke. Me alegro de poder ayudar a la familia de Hank. Hank, ¿dónde estás? Siento mucho lo de tu marido. ¿Quiere algo más de comer, señor Pumbroke? Bueno, aunque no quiero abusar de vuestra hospitalidad, me encantaría otro trozo de ese delicioso pan casero con conserva de ciruela de Anne Targers. ¡Claro que sí! Señor Hart. ¡Mmm! 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 Señor Hart. No hay que olvidar, como nos ha dicho el cura, que la salvación de los ricos depende del Señor. Él es nuestra fuerza cuando hay problemas. Tenemos que seguir rezando y confiando en el Señor. Tenemos mucho por lo que rezar. ¿Por qué no rezamos ahora por el señor Hart y también por el señor Brave Eagle, que irá por el oro? Señor, te estamos agradecidos por el amor que nos das. Anne era una buena mujer. A ver, me di cuenta en cuanto su carta me llegó al corazón. Ay, querría haberle preguntado más ampliamente sobre su señor. Señora Tyler, he estado leyendo la Biblia desde que Anne me lo dijo. Estoy intentando hacer lo que dice y pienso en ello muy a fondo, pero no parece suficiente. No recibo ninguna paz. No tengo la seguridad de que mis pecados hayan sido perdonados. Como la tenía Anne, ¿sabe? Tengo mis dudas de vez en cuando. Y no creo que esté preparado. El Salmo 37 habla precisamente sobre eso. Déjeme que se lo muestre, señor Pambroke. ¿Quieres saber lo que dice? Sí, sí, sí quiero. Aquí, siga lo que voy leyendo. Confianza en el señor. Que el señor sea tu único deleite. Encomienda tu suerte al señor. Descansa en el señor. He estado pensando que una persona rica tiene que trabajar más duro y hacer buenas acciones. Pero en realidad, una persona es rica si pone en primer lugar al señor. Sí, ese sí es correcto. Pero Jesucristo debe ser el sentido de tu vida. Entonces puedes hacer las buenas acciones porque le quieres. La muerte de Jesús es lo que marcó la diferencia. Amanda, ¿por qué no citas algunos de los versículos que aprendiste en el colegio para el señor Pambroke? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo pensé uno bueno. Colonenses 1, 14. Dice que nuestros pecados son perdonados por medio de la sangre de Cristo. Lo leí en el ejército, en la diligencia, con gran alborozo. Y me hizo pensar que el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó el relevo por mí. ¿Ves qué quiere decir esto? El Hijo de Dios murió por mí. Claro que quiere decir eso. Eso es lo que nos enseñan. Además de que Jesucristo muriera por nuestros pecados, resucitó el tercer día. Lo dice el libro 1 de los Corintios, 15, 3. Pero aún estoy confundido. ¿Qué hago? La Biblia dice creed en Jesucristo y estaréis a salvo. Está en los Hechos de los Apóstoles, 16, 31. Eres muy joven y conoces muy bien la Biblia. Ojalá la hubiese estudiado como tú cuando tenía tu edad. Pero todavía estoy confundido. Creo en Jesús. Pero no tengo paz en mi corazón. Como dice la epístola a los hebreos, cuando terminas de buscar tu salvación y descansas en el Señor para ir al cielo, entonces es cuando realmente tienes paz. Recuerda el Salmo 37. Descansa en el Señor. Esa es la clave. Necesita descansar en Él. Confiar plenamente en que cuando Cristo murió pagó por tus pecados. No necesitas hacer cosas buenas para salvarte. De hecho, a los ojos de Dios, todas las acciones son apariencias. Creo que tienes razón, señora Tyler. ¿Se acuerda, señor Pumbrog, cuando Bray Beagle estaba dormido y parecía que por eso no podía oír lo que decíamos? Claro que sí, Peewee. ¿Cómo podía dormir con todo ese fondo? Es algo incomprensible. Bray Beagle es una buena persona y descansa en el Señor. Rezó con tanta fuerza al Señor que finalmente se quedó dormido. Ya veo. Y necesito la suficiente confianza en Jesús como para que me lleve al cielo. Sí, pero solo rezar no ayudó a Bray Beagle. Él necesitó creer firmemente. ¿Qué quieres decir, Peewee? ¿Cómo puedo llegar, llegar a Jesucristo? Tiene que hablarle como nos habla a nosotros, ya sabe, como a un amigo. Tiene que recibirle como su Señor y su Salvador, señor Pumbrog. ¿Le gustaría rezar ahora? Sí, sí, creo que sí. Querido Señor, no sé exactamente qué decir y no sé cómo hacerlo. Sé que no tengo paz en mi corazón. Señor, te doy las gracias por haber pagado por mis pecados. Sé que era mi deber buscar alguna manera para pagar por ellos. Espero que decidas salvarme. Me escuches pacientemente y finalmente me des la paz. En el nombre de Dios, le aseguro, señora, que mi satisfacción es infinita. Me alegro enormemente de haber venido y de haberos podido conocer. Gracias. 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 ¡Vanda, ese arma! ¡No te muevas! ¿Es que no me has oído? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Target! Tenemos que irnos. ¡Las manos arriba! ¡Tagger, no te vas a salir con la tuya! ¿Era Han Tagger? Sí, claro que era él. Ya se lo había advertido al sheriff. ¡Eh, mira! Esto es de Tagger, ¿no? Vámonos pronto de aquí, que llegamos tarde. Jesús, por favor, ayuda a mi padre. Manténle alejado de los problemas donde quiera que esté. Hola, Tagger. Será mejor que te prepares. Tienes que robar un carro. Maris, ya te he dicho que no habrá nada que me obligue a robar ese carro. ¡Nada! Ah, ¿no? Pues por lo que he oído, tú ya has robado ese carro. ¿Qué? Claro. Por eso. ¿Pero qué pensabas? ¿Quedarte aquí sin trabajar? ¿Estás buscando algo? La tarjeta de Amanda. Tranquilo. Estoy seguro de que alguien la encontrará. Como por ejemplo, el ayudante del sheriff. El señor Chanin ha planeado muy bien esto. Ahora tiene el oro para comprar tu rancho. Gracias, Tagger. Y perdóname cuando estés en la cárcel. Por los viejos tiempos. Chanin no quiere mi rancho. Quiere que haga un trabajo para él. Ponte al día, Tagger. No hay manera de que Chanin te deje quedarte con tu rancho. Ni aunque hubiera robado ese carro. Me encantaría haber visto la cara del ayudante del sheriff cuando vea que le han robado su oro. ¿Pensará que se ha equivocado al darte una oportunidad? ¿A quién se le ocurre? Nadie va a creer a un ex convicto como tú, Tagger. Ni siquiera a tu mujer o tu hija. ¿Qué vas a hacer, Tagger? Seguir confiando en el señor. Creo en el señor y él me dictará lo correcto. ¿Qué pasa con Liz? ¿Qué pasa contigo, Tagger? Realmente has cambiado, ¿sabes? Dios me salvó y me ha cambiado. Me dio un nuevo corazón. El Hijo de Dios también murió por ti, Miles. Sí, a ti te ha salvado, sí. Pero, ¿por mí? ¿Murió por mí? ¡Qué bueno! Me pregunto cuánto tardarán en salir tus carteles. Tu foto estará por todas partes. Se busca a Hunt, Tagger. Tanto vivo como muerto. Recompensa. ¡Recompensa! Así podría ganar más dinero. ¿Cuánto crees que darán por ti, Tagger? Hunt, Tagger. Se busca. Vivo. O muerto. No me digas que no es una buena frase. Está claro que me merezco lo que me está pasando. Pero Liz y Amanda tienen conservas para seguir adelante. Ah, se me ha olvidado decírtelo. Tengo entendido que han robado las conservas del bar. Y corre el rumor de que el amigo de tu hija y ese indio han decidido finalmente vender las conservas. ¿Cómo lo ves? Deberían estar volviendo con el oro en estos momentos. ¿Cómo estoy, Tagger? Ahora voy a atracar ese carro con mis chicos y tendremos algo por lo que poder brindar a tu salud. Nos vamos a coger una buena. Nos corraremos una buena juerga. Ven el sábado y el señor Channing comprará tu rancho legalmente con el oro que tú has robado. ¿Quién te defenderá en el juicio, eh? Mira, creo que tienes dos opciones. Bien huir de la ley o bien puedes volver a la cárcel. Yo espero que huyas. Se te busca, vivo o muerto. No vayas a ninguna parte hasta que yo vuelva. Señor, no estoy preocupado por lo que me pase. Me lo merezco. Pero Liz y Amanda no tienen que pagar por mí. Por favor, cuida de ellas. Señor, necesitamos tu ayuda. Por favor, ayúdanos, Señor. Señor, por favor, manténlo salvo. Le quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Despacio, despacio, chico. Señor, por favor, protege a Bewey y a Bray Beagle hasta que vuelvan con el oro. Vamos según lo que planeamos con Amanda. Vamos a llegar con el oro justo a tiempo. El tiempo pasa y no podemos cometer errores. ¡Mira, Bray Beagle! ¡Viene un hombre armado! ¡Uuuh, qué mal! ¡Sú, sú! ¡Manos arriba! ¡Dadme el oro! ¡Pero si tengo las manos arriba! ¡Mira qué listo! ¡Deja el oro ahí! ¡Y fuera del carro! ¡Fuera del carro! ¡Dos la vuelta! ¡Da media vuelta! ¿Qué hacemos, Bray Beagle? ¡Cállate! Encontraréis el modo de volver. ¡Id al pueblo lo antes posible! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! Tenemos que rezar para que Dios nos ayude. ¿Por qué deja Dios que pasen estas cosas, Bray Beagle? Dios lo hace siempre bien. Confía en Él. Los hombres son ricos por poco tiempo. Tu corazón lo sabe. En el fondo es un hombre débil. No se le puede hacer esto a un niño. ¡Llamad al sheriff! ¡Llamad al sheriff! ¡Avisadle! ¡Tagger nos ha robado! ¡Llamad al sheriff! ¡Rápido! ¡Tagger nos ha robado! ¡Adelante! ¡Pasad! Bueno, chicos, ¿cómo os ha ido? Lo hemos hecho. ¡Bien, bien! ¿Hay testigos? ¡Sí, dos! Él iba vestido como Hank. Chicos, esto hay que celebrarlo. Chicos, esto hay que celebrarlo. Te alegro de verte, amigo. Dios ha respondido pronto. Lo llevo al carro. ¡Vámonos! Sheriff, Tagger nos ha robado, como le dije. ¿Cómo sabes que fue Tagger, ayudante? Está claro que fue él. Sí, así es. ¿Qué pruebas tienes, ayudante? Quiero pruebas. Fue todo muy rápido y se llevaron el oro. ¿Llegaste a verle la cara? Solo llegué a verle los ojos. Pero lo mejor fue cuando uno de sus compañeros se olvidó y le llamó Tagger. Ah, ¿algo más? Sí. Esto. Es de su hija. Según lo veo yo, esto es una prueba más que suficiente para mandarle de vuelta a la cárcel hasta que se le caiga el último diente de su boca. Ahora, ¿cuánto ha tardado? Los caballos no han parado de correr. Si Tagger robó el carro, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Volando? Lo habían secuestrado. ¿Tagger? ¿Qué? No pasa nada, ayudante. Yo también estaba volviéndome loco. Channing le tendió una trampa a Tagger. Pero el señor intervino. Me lo ha contado todo. El caso es que el sheriff dijo, Tagger, no te saldrás con la tuya. Y el caso es que no lo hará. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Le tienes? Si no tiene un duro. Sí, parece que no es tan buen ciudadano cuando ha apuntado con la pistola al mismísimo ayudante del sheriff. Chicos, nunca tendréis suficiente oro. ¿A qué esperamos? Abramos la caja del oro para que todos podamos verlo. El oro me da hambre. Me da muchísima hambre. Llevad todo a la otra habitación, chicos. Entonces Channing tiene mi oro. ¿Por qué nos quedamos aquí, sheriff? Vamos a recuperarlo. A su debido tiempo, Claymon, a su debido tiempo. Pero Channing no tiene tu oro. Creo que no le entiendo. Si Channing no tiene mi oro, entonces ¿quién lo tiene? Yo. Mi plan era poner dos cajas de dinero y esconder la segunda, la del oro. Channing tiene una sorpresa en su caja. ¿Pero qué es lo que tiene Channing? A Channing le encantará saber que solo tiene postres. Y cuando digo postres, quiero decir postres. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! Bueno, señores, parece que nos han engañado y nos han dado las conservas que prepara una señora. Bueno, ¿alguien quiere un poco de jalea para el sándwich? Sí, de fresa. Creo que tomaré mermelada de naranja. ¡Sois unos incompetentes! Imaginaos que vamos a la cárcel por un sándwich de jalea. Nos hemos lucido con este trabajo, chicos. Oiga, jefe, esto está... muy bueno. Mermeladas y confituras. Os lo digo. Sois todos unos inútiles. ¡Ah! Señor Target, venga aquí. ¡Eh, Peewee, me alegro de verte! ¡Ah, el oro! ¡Gracias! Pon a ese hombre entre rejas. En cuanto lo hagas, avísame y dile al ayudante que venga. Entonces iremos a hacer una pequeña visita sorpresa a Channing. ¡ somebody else! ¡Eh, es verdad! ¡Anazada! ¡Home está! ¡Anazada! ¡Anazada! ¡Oh, Hank! Sabía que volverías, papi. Sabía que lo harías. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 37, 39 Salmo 37, 39 Salmo 37, 45 Gracias.